Mientras Televisa Radio está en la ruina, Marta de Baile presume botas de $25,000. En tanto la familia alemán y Televisa están enfrascados en un pleito legal por deshacerse de Televisa Radio, su conductora estrella Marta de Baile ni sufre ni se acongoja de la situación y presume sus mejores modas a la menor provocación, donde tan solo un par de botas supera los $25,000. Tal y como lo anunció Televisa, en días pasados demandó al corporativo de Miguel Alemán Magnani debido a que este se echó para atrás en la compra de Televisa Radio y no le quiso pagar los $75 millones que había ofrecido inicialmente. Tras la negativa, los deudores alegaron que Televisa había ocultado la verdadera situación de la radiodifusora, pues sus activos son prácticamente pura chatarra, además de que la empresa les adeuda varios millones de pesos a sus empleados. Mientras unos tratan de cobrar y otros quieren desconocer la compra, en W Radio, estación filial de Televisa Radio y donde Marta de Baile es la conductora principal, las cosas están que arden, pues ya nadie se quiere hacer responsable de los gastos que ahí se generan a diario. Echándose la bolita unos a otros, los sueldos se han retrasado, no hay ni un peso para posibles contingencias, al grado que a los empleados y locutores ya se les advirtió que para diciembre ya no habrá ni para pagar la luz. En medio de toda esa crisis, la que pareciera que no le afecta nada si W Radio cambiara de dueños o de plano se quedara sin trabajo, es a Marta de Baile, la cual sigue presumiendo sus excesivos lujos, dando prueba una vez más que ella no trabaja para jodidos. Y es que la conductora compartió uno de sus looks más elegantes y costosos en las redes sociales, al combinar un vestido negro con una chalina de piel y las botas que causaron furor, unas negras con hebillas y plataforma de marca Casadei. Con un tacón de 12 centímetros de altura, las botas hicieron que Martita rebasara su metro y medio de estatura. Inspiradas en los grandes esquiadores de Aspen, el calzado de piel tiene suelas de goma y una gran plataforma que en el valor del mercado rebasan los 25 mil pesos. Dándosela de muy salsa como siempre, a sus colaboradores les habrá caído como balde de agua que su jefa se ande pavoneando sin empacho alguno en las redes sociales, mientras ellos se truenan los dedos ante la incertidumbre de qué pasará con su fuente de trabajo. Una vez más, De Baile demostró su poca sensibilidad para con su empresa y personas cercanas, pues mientras las cosas no están para frivolidades, Martita les restriega en la cara que ella se cuece aparte, pues en tanto ella tenga para gastar en sus lujos, lo demás le viene guango. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos, hasta nuestro próximo Chacaleo.